Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de The Miracle El disco de Queen del año 1989 Hay mucho que decir sobre The Miracle, es un disco que cierra una época en Queen, cierra una década principalmente Y bueno, como ustedes sabrán, el último disco fue en el año 1986, que fue I Kind of Magic Que al menos a mi en lo particular me parece el peor disco que ha hecho Queen en su carrera No venía muy bien a nivel compositivo, ya que dicho disco tuvo el problema de estar vacío a nivel ideas O no tener muchas como para sostener un LP Entonces Queen decidió tomar 3 años para hacer el nuevo disco No es que se haya decidido en sí, que en el año 1986 terminaron I Kind of Magic y hayan dicho No tenemos ni una puta idea más para ningún otro disco, al menos tomemos 3 años para hacer el nuevo No, digamos que se fue dando paulatinamente, ya que Roger Taylor, Brian May y Freddy hicieron cosas solistas Freddy hizo Barcelona, el disco con Montserrat Caballé, que es bastante bueno si te gusta el estilo operístico Brian estuvo haciendo algunos proyectos solistas y Roger creo que en ese tiempo había empezado con The Cross No quiero hablar en mano, pero ya me parece que había arrancado con su proyecto, con su banda En la cual él era el líder Una banda que yo he escuchado una vez cada uno de sus discos y no hay mucho que rescatar Perdón si soy un fan de The Cross Pero principalmente Queen estaba en una especie de problema con el tema de que Si bien A Kind of Magic había sido una gira extremadamente exitosa Los egos de cada uno de los miembros de la banda estaban bastante alzados y bastantes en una época de ebullición Y aparte, y esto lo voy a hablar muy cortito porque no es importante al menos en este disco Se dice que en esa época Freddy se enteró que tenía su enfermedad Que lo iba a terminar haciendo dejar este mundo Que es el SIDA, como todos ustedes saben, el HB, el H, el SIDA Vamos a dejarlo ahí Y bueno, fue una época muy traumática, fue una época de muchas revoluciones para la banda Y decidieron en el año 1988, creo que empezó a grabarse este disco Tomar diferentes medidas para el bienestar de la banda La primera fue artística, decidieron ir al estudio porque tenían muchísimas canciones Y ellos pensaban que eran muy buenas Después vamos a ver si son buenas, si son no Después voy a dar mi opinión del disco Y también con una idea para mantener la paz económica de la banda Se decidió que The Miracle, este disquito, sea el primero Que todas las canciones que se creen para él Sean firmadas por Queen y no sean firmadas por cada uno de los miembros De los compositores originales del tema Esto se hace para que no haya problema de regalías Para que no haya peleas económicas En las cuales se ponen más temas de Freddy En vez de más temas de John Por temas de importancia y no por temas de calidad tal vez Entonces con esto se acaban las peleas y las discusiones A nivel quién mete más canciones en los álbumes A mí me pareció una medida estupenda Porque esto, si bien en el disco se nota muchísimo quién hizo cada tema O se nota bastante Mientras hable de los temas voy a decir quién intuyo que los ha hecho Pero digamos que el disco está El disco está todo firmado por Queen Bien, discúlpenme si hay un problema de iluminación Lo que pasa que se me quemó el foco de ahí Y no tengo otro momento en el cual firmar este video Así que bueno, discúlpenme si se ve un poquito oscuro Bien, volviendo a lo que es el disco Supuestamente The Miracle tenían el suficiente material Para hacer un disco doble Bien, porque fueron con más de 30 canciones Se hicieron más de 30 canciones para The Miracle En realidad se dice eso Porque las canciones que quedaron afuera del disco Que fueron siendo conocidas en diferentes discos piratas No llegan a ser 30 sumándolas del disco Sino que son alrededor de 20, 22 por ahí Y las canciones que quedaron afuera Verdaderamente no valían la pena Tanto como para formar un disco doble Bien, más Entendiendo que The Miracle no es tampoco un disco de 10 Como decir, uy me quiero morir Por escuchar las canciones que quedaron de afuera Bien, me parece que fue una sabia decisión Dejar muchísimo material afuera Que sumarlas en este disco y hacerlo extremadamente largo Ahí el ego de la banda entendió y comprendió Que la nafta le daba hasta este lugar Bien Pero bueno, vamos a hablar de The Miracle como disco en sí Hay mucha gente que dice que es el renacer de Queen Hay mucha gente que lo pone a la altura No de los grandes éxitos de Queen Pero sí que es un gran avance hacia eso Para un próximo disco que sí Podía estar a nivel de los mejores discos A mí en lo particular The Miracle me parece Mejor que I Can't Know Magic No es muy difícil ser mejor que I Can't Know Magic Es mejor que The Works Lo que no quiere decir que yo lo prefiera Pero ese es otro tema Es mejor que Hot Space Pero no es mejor que The Game Bien Para mí Y si recuerdan lo que hablamos en The Game The Game empezó siendo un declive para la banda Y The Miracle, digamos, está a esa altura ¿Cuál era el problema de The Game? Si recuerdan, si no tienen el video más atrás Busquenlo en el canal El problema de The Game era que tenía canciones brutales Increíbles Éxitos que a Queen los llevaron a la cúspide Pero a nivel temas que acompañan a esos éxitos Los llamados rellenos del álbum No estaban a la altura en absoluta Y daban vergüenza ajena En The Miracle hay un pequeño cambio Las canciones que acompañan a los supuestos hits Que ahora vamos a hablar de eso también No son tan malas como en The Game No son tan malas Pero los grandes éxitos de The Game Son mucho mejores que los supuestos éxitos de The Miracle Bien Hay muchísimo mejor calidad musical En las mejores canciones de The Game Que en estas canciones de The Miracle Eso es una pena Y eso es entender y comprender Por qué The Miracle no llega Al nivel de Unus of the World No llega a un nivel de Adidas de Raze No digo Aniode of the Opera Porque es el mejor disco de Queen En sí, en concepto y todo lo demás Pero no llega a nivel de los grandes éxitos de Queen Bien Ahora bien The Miracle para mí es una buena reivindicación de la banda Por primera vez en la década del 80 Demuestra que tiene muchísimas ideas compositivas Que las llevan a cambio Queen lo que también recobró en este disco Es el pulso musical En el sentido de saber que las canciones No solo son buenas composiciones Sino también son sus pequeños detalles de producción Acá tenemos un tema como el que le da el título al disco Que es una joya A nivel detalles de producción Brillante, increíble Pero que al mismo tiempo No hay tantas canciones que brillen Y uno diga Este es un tema impresionante Y me gustaría aclarar algo Porque se malentiende un poquito Cuando yo hablo de hits Hablo de temas muy populares Cuando hablo de grandes temas Hablo de su calidad compositiva Lo que ocurre es que en una banda como Queen La mayoría de las grandes canciones compositivas De la banda son hits Bien Entonces se mezclan los dos términos Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Bien Así que bueno En ese sentido para mí The Miracle fue Un paso hacia adelante Importantísimo para la banda Y también comprendo Que si este disco hubiera sido tan malo Como fue el anterior Seguramente hubiera sido el último disco De la banda Y nos hubieran animado A volver al estudio Bien Después la enfermedad de Freddy Si lo hubiera llevado A ser un último álbum Eso no lo sé Bien Pero No creo que si The Miracle Hubiera sido un desastre Hubieran tenido ánimos de volver Pero bueno Vamos a ir canción Por canción De la banda Bien Y voy a ir diciendo Quien pienso que hizo cada uno de los temas Por ejemplo Party Que es el A mí Party me gusta tomarlo Como un Como un principio falso Bien ¿Vieron como esos Esas películas que tienen finales falsos O temas que tienen finales falsos Bueno Este es un principio falso del disco Porque Party Tiene un feeling muy especial Tiene un feeling muy ochentero De pop electrónico de los ochenta Y uno puede pensar Que el disco va a ir para ese lado Cuando lo empiece a escuchar Pero después El disco se vuelve más de una banda clásica De hard rock Con algunos toques de música actual Pero nada más Bien Y Party es claramente un tema hecho por Freddy No por su título Sino más que nada por su estructura Vuelve a mostrar que Queen A nivel coros Es la mejor banda que existió Junto con los Beach Boys Y no está mal Party Es un buen tema para arrancar el disco Con mucho punch Con mucho power Pero que se queda ahí Bien Después es continuada Inmediatamente Por Kanshobit Ship Siempre me costó decir el nombre de este tema Que es claramente Un hard rock Hecho por Brian Bien Este tema A ver El riff final Vos le sacas el riff final Y el tema se cae a pedazos No hay muchas cosas más interesantes Por escuchar Y bueno Y también muestro un poquito Me van a decir pesado con esto Pero la producción de los discos De los 80 de Queen A mí no me gustan Bien Y este tema es un claro ejemplo De eso Porque con una buena producción El final de este tema Hubiera sido la bomba Hubiera sido impresionante En el momento en el cual Queen se pone a rockear Hubiera sonado muchísimo mejor Acá se escucha como apagado Lamentablemente No sé por qué Nos animan a darle Ese toque de poder Que si sabían darle Por ejemplo En discos anteriores A ver Con la producción De Tiger Mother Town En este tema Este tema hubiera sido Muchísimo mejor Por ejemplo Pero bueno Es un tema aparte Después está El tema que le da título Al disco Que para mí Es el mejor tema del disco Donde Una letra preciosa Unos arreglos impresionantes Es un cambio de clima Del tema Que también se pone a rockear Al final Y no tiene la suficiente potencia Como para Para sorprendernos Si bien acá Lo puedo entender Un poquito mejor Por qué decidieron eso Porque el tema Iba hacia otro lado Más que nada Con su mensaje Es el mensaje De Is this to world We created Bien hecho Bien Más místico Más interesante Y claramente Es un tema de Freddy Donde mezcla Algunas creencias Religiosas Y todo lo demás Es un tema muy bello Y sin duda El mejor del álbum Bueno Después tenemos La clásica I want it all Que es el gran éxito Que tuvo este disco Hecho claramente Por Brian Transpira Brian Por todos lados Y es Hammer to Fall Y One Vision Hecho bien Bien Hecho correctamente Con la potencia correcta Con un estribillo Impresionantemente fuerte Y con un Freddy Que a nivel vocal La descose completamente En este tema Muy de su época Bien Tiene algunas Reminiscencias De heavy metal De esa época Es más heavy Que los temas Anteriormente Que nombré Pero Es mucho mejor Digamos Es un A mí En lo particular I want it all Me parece Y siempre me parece Un tema impresionante Después bueno Aparecen The Invisible Man Que Debo reconocer Que yo cuando era Pibe Era mi tema Favorito De Queen Cuando era Un purrete Era un nene De 6-7 años Era mi tema Favorito Recuerdo Que habría El lado B Del Great Hits 2 Yo lo tenía En KC Trucho Pirata Y La escuchaba La escuchaba La escuchaba La borré Completamente Y ya se escuchaba El otro lado Vieron Cuando se le da Mucho más A un KC Verreta Y al día de hoy Me parece El peor tema Del disco Y uno de los Peores temas Que hizo Queen Y que hizo Roger Taylor Más que nada Porque claramente Al menos a mí Siempre me pareció Que fue un tema De Roger Bien Si vos ves Sus anteriores temas La evolución Los lleva Más que nada A esto Y en lo particular Me parece Un tema Que lo único Rescatable Que tiene Y que verdaderamente Me gusta Al día de hoy Es el riff Es el solo De Brian Que es el primer Solo Rápido Que tocan En casi toda Su carrera Salvando Stone Cold Crazy Bien Y eso demuestra Que es un Guitarrista versátil A más no poder Bien Y sacando Dead On Time También Muy buenos temas Los anteriores nombrados Pero bueno El tema en sí The Invisible Man A mí en lo particular Se me hace Demasiado ochentero Demasiado Ochentero mal Bien Break Fruit Break Fruit Creo que se dice así No Fruta no Break Fruit Es un tema Que a mí me encanta Bien Este tema Sí me encanta Me cuesta mucho Separar el videoclip Del tema Me cuesta mucho No pensar en el tren Cuando escucho el tema Porque verdaderamente El tema Te hace recordar El sonido de un tren Y es un temazo Con una melodía hermosa Con arreglos Ochenteros en este caso Pero muy bien hecho Muy bien implementado Donde se muestra Una banda fresca Una banda Que empieza a coquetear También con la tecnología De estudio Con las computadoras Y todo lo demás Porque tiene algunos sonidos Electrónicos Bastante interesante Este tema Y yo creo Que lo hizo Roger Y tuvo alguna ayuda De John Porque melódicamente Vas a acordar mucho A temas de John Pero a nivel musical Es claramente un tema Un tema de Roger También Bien Después Rain Mood Fall Sigue Que es el popito Del disco Obviamente que John estuvo ahí atrás Haciéndolo Con una melodía Muy linda Con un movimiento musical Bastante copado Bastante latino En ciertos aspectos Con una especie De puente Que siga Un estribillo Que es decir El título de la canción Muy bueno Y es un tema Muy agradable Que a mí en lo particular Me gusta bastante Escuchar No es un gran éxito De Queen No lo voy a poner Entre las mejores canciones Ni siquiera es uno De los mejores temas Que haya hecho John Pero sí le viene Muy bien al disco Para cortar un poquito Con tanta tralla Que se le venía dando ¿No? Escándal A ver Escándal es el clásico tema Que hay muchísima gente Que lo pone Entre los grandes éxitos No reconocidos de Queen Entre las grandes canciones No reconocidas de Queen Y a mí en lo particular Escándal Me parece un buen tema La producción No me gusta demasiado Pero sí hay algunos detalles Que verdaderamente Están bastante bien Y principalmente Es la interpretación De Freddy Lo que más gusta Del tema A mí en lo particular ¿No? Obviamente que este tema Tiene toda la pinta De ser de Freddy Al menos en la letra Seguramente fue hecha Por Freddy Esta canción My Baby Does Me Que es un tema lento Que rosa el reggae Que rosa la música Pop Tranca De los 80 Que a mí en lo particular Nunca me llamó la atención Me parece que después De The Invisible Man Es el peor tema del disco Tiene algo de feeling La guitarra de Brian Suena muy a esa época Y tampoco quiere decir Que eso sea malo Pero No me llega a ningún lado Bien No me llega a ningún lado Este tema Es el que más me cuesta Dárselo a alguien Porque tiene pinta De ser de John También de Freddy Y medio que está ahí En el medio Entre ellos dos Tal vez lo hicieron En cooperación Y listo Y después tenemos White Is All Worth It Que a mí en lo particular Este tema Me parece brillante Me parece que Queen Quiere volver A hacer un tributo Mejor dicho Me hace recordar Mucho a Queen 2 Este tema Por sus movimientos musicales Por su sonido rockero Por su producción Casi empastada Es llevar la idea De Queen 2 A 1989 Y yo lo celebro muchísimo El riff El riff De guitarra Que se manda Brian Es mejor Que todo lo que ha hecho Desde jazz Hasta ahora Es lo mejor De lo mejor De lo mejor Es brutal Brillante E increíble Y aparte También tenemos Bueno Los arreglos De órgano A mí en lo particular Que después Retumba El sonido Asesino De la guitarra De Brian Es tan bien Porque existe Después Digamos Esa Ese Ese movimiento Brutal De May Pero Ese sonido De pianitos Muy ochentero A mí en lo particular Me parece una verde Y se podría haber hecho Mucho mejor Es más En la parte casi Operística O orquestal De la banda De la canción Podría Suena muy bien Está perfecto Y podrían haber Llevado eso A A lo que es Ese sonido Bien Si bien Esa parte Orquestal Suena muy No sé No sé Cómo decirlo Muy de computadora No se siente Como que verdaderamente Hay una orquesta Ahí Pero creo que Tampoco Queen Querría complicarse Mucho las cosas No querían Contratar una Orquesta de cámara Para hacer ese Para hacer esa Partecita Nada más ¿No? Pero bueno A ver En conclusión The Miracle Es un Muy buen disco Es un excelente disco No No es un excelente disco Si ustedes se fijan Todas las canciones Que nombramos Sacando The Miracle Y sacando I Want It All Y sacando Tal vez la última Es un disco Que está bastante bien Ese es el término Bastante bien Mostró una mejora Completa De Queen Ese clásico disco Que por ejemplo Tal vez una banda Como Arcade Fire Necesita el día de hoy Que no hagan un funeral Pero sí Que hagan un disco Que muestre Que Están volviendo Bien Pero Acá Queen mostró Que estaba volviendo Que tenía muchísima fuerza Y esa fuerza Se iba a repercutir Verdaderamente En el próximo disco Pero también Con un Una temática Muy diferente A esta Por un tema Que ustedes ya saben Que ocurrió En ese disco Bien que lo vamos a hablar Después En la revisión Continuendo Yo lo recomiendo The Miracle Sí Lo recomiendo No recomiendo Escucharlo Que sea lo primero Que uno escucha A Queen Pero sí Si quiere escuchar Lo mejor Que Queen hizo En los 80 The Miracle Es eso Lo mejor Que Queen hizo En una década Que tuvo Extremadamente éxito Que tuvo Shows En los cuales Llenaba Estadios Impresionantemente Pero no tanto Por su música Sino por diferentes Factores Que fueron ocurriendo Que hizo que tenga Ese pico de popularidad Lamentablemente The Miracle Temas en vivo De The Miracle Cantados por Freddy No se consiguen Porque ya En el año 1986 Fue la última gira De Freddy Y ya Por su enfermedad O por lo que sea Ni The Miracle Ni Nuendo Fue interpretado en vivo Bien Así que bueno Buen disco Me alegra Haberlo revisado Este no es un disco Que yo pueda decir Que tengo mucho Mucho cariño Porque recuerdo Que lo tenía En cassette Bien Original De Miracle Y era de mi mamá Y no me lo dejaba tocar Y era como El santo grial Verlo ahí Y decirle Mamá Me poniste Miracle Y mi vieja Decir no Porque estaba mirando La novela O que Y cuando ella no estaba No lo podía agarrar Y ponérmelo Porque se enojaba Bien Si bien alguna vez Lo hice Entonces No No tengo Referencias Así Como si me pasa Con The Works Por ejemplo O con News of The Works Que son discos Que me marcaron Como persona Bien Así que bueno Gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Ya con Queen Estamos casi terminando Falta Inuendo Falta Made in Heaven Faltan los videos El video Donde voy a hablar De los discos en vivo Voy a recomendar Y tal vez Haga un último video De conclusión Donde hablo un poquito De los trabajos solistas De los miembros No hay mucho que rascar ahí Pero bueno Tal vez lo haga Tal vez no Así que bueno Un abrazo Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós